Pero baila, baila Chalváñelo, baila un día A bailar, a bailar Chalváñelo Escucho tu voz, susurrando un hombre Extraña el calor, por esos rincones Te recuerdo más, que hace un año atrás Siempre tuve tu voz, confieso mi amor Ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás Siempre tuve tu voz, confieso mi amor Mi fórmula de amor, confieso mi fórmula de amor ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Escucho tu voz, susurrando un hombre Extraña el calor, por esos rincones Te recuerdo más, que hace un año atrás Siempre tuve tu voz, confieso mi amor Ya no soy el mismo, confieso mi fórmula de amor Y yo soy el mismo, si yo te recuerdo Y yo soy el mismo, si me la solució ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Y en el sentir mi fórmula de amor Y en el sentir mi verdad solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Sabor Para el amor de mi vida Mi pequeño baili Y mi viejita La gente de Chica Los aquí se trote Esta canción para El Cholo Ángelo Y el Cholo Ángelo Y el Cholo Ángelo Y el Cholo Ángelo Que viva el amor Maridú Y el Cholo Ángelo Y el Cholo Ángelo Feliz cumpleaños Y el Cholo Ángelo Y el Cholo Ángelo Te amo Que te amo Y el Cholo Ángelo ¿Qué pasa con la canción?